Es una gran estrella a nivel mundial y eso también hay que aplaudirlo. Y no se trata de darme cuayabazos, pero algo que me gustó de tu carrera fue que he visto los pantalones para responder con una máscara legendaria, como la de dos caras, y ha visto el camino como el llanto de mujer. Eso es lo bien de tipo, porque pudiste haberla vendido, como por ahí dicen. Gracias a la gente, para mí va a ser un honor trabajar contigo, pero más que derribar en mi carrera de compañeros. Yo también a gran trabajo, al mundo del río y a mi palestrante en la misma esquina. Gracias, hermana. Gracias por tu invitación y todo el respeto para mí. ¡Aplausos para el hijo del santo, señores!